La psicóloga Josefa Solari afirma que ante el ambiente que hay en casa y en algunos colegios se han incrementado mucho los problemas de comportamiento de conductas en los pequeños y esto se debe a las nuevas modalidades, también se debe al uso de las mascarillas y otros porque los niños no quieren quedarse solo en los colegios. Están empezando las quejas en las escuelas, los niños están con un comportamiento bastante agresivo, no saben, por ejemplo, cómo adecuarse a la nueva modalidad, que andar con la mascarilla a ellos les desespera. Entonces ellos llegan como a explotar, podríamos decir así, o llegan a manifestar todo un montón de emociones a la escuela. Entonces, por ejemplo, tenemos niños de que están peleando mucho, niños que no están haciendo caso a las normas de comportamientos en las escuelas. Entonces tenemos muchos niños que hay muchos apegos también últimamente en los niños pequeños, porque aquella seguridad de estar con mamá y papá todo, digamos, un buen tiempo del año pasado, ahora para ellos se les hace mucho más difícil. Entonces, incluso a mí, como psicóloga me llaman, para niños de 2 a 3 años, que no era como lo común, ahora sí está siendo como muy común, porque los niños no quieren quedarse solos en las escuelas. Los que, por ejemplo, van a maternidad, o en este caso, por ejemplo, los que llevan tal vez 4 o 5 años, o a los primeros niveles de preescolar. Entonces, por ejemplo, los papás dicen, no sé qué hacer, cómo lo voy a hacer, él me agarra o se pone a llorar a gritos para que no lo deje. Entonces, un sinnúmero de situaciones de comportamiento que estamos viendo ahora, en este inicio de año, que también tiene que ser comprensible por los papás. Solari afirma que las consultas han incrementado en varias atenciones, sobre todo en ansiedad y depresión. Una preocupación, y no es de ahorita, la preocupación desde el año pasado, o sea, de octubre, noviembre y diciembre, por ejemplo, yo atendí muchos adolescentes que se estaban cortando, que querían suicidarse, y con aquellas ideas suicidas también, que no lo hacen, pero ahí los tengo, pues entonces, que tiene que ver mucho, está ligado con la depresión. Noticias 12, Darlin Teyes.